Hola a todos, bienvenido a un nuevo video conmigo, Francia, en un super frío día. Está super frío allá afuera. Anyways, en el video de hoy vamos a hablar de... So, vamos a hablar de Dermalogica, Age, Bright, Clearing, Settle, Edad, Limpieza y Suero. Y Suero Aclarante de la marca Dermalogica. Ok, antes que empecemos este video, les quiero pedir que por favor regalenme un like, se suscriban a este nuestro canal para más contenido como este y eso ayudaría mucho a nuestro canal. Sé que hemos estado subiendo video como una semana subimos mucho video, otra semana subimos un solo video y así, así, así. Y María casi no graba y bla, 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 bla. Pero estamos en Diciembre, o sea, la Navidad, tiempo familiar. Y les prometo que cuando llegue Enero, pues vamos a ser más constante en la semana. Y vamos a poner fecha para cada video. Como vamos a decir, por ejemplo, María sube los martes y yo subo los jueves. Algo así. Recuerden que María hace videos en inglés y yo lo hago en español. So, cualquiera de los idiomas se pueden suscribir. Oh. Vamos a hablar de nada más. Vamos a hablar por lo que estás aquí, que he estado a cosa. Y empecemos. So, primero vamos a hablar de este. Ok. Este vende en un ejemplo que viene en un set de tres. Lo voy a buscar para ponérselo por ahí. No, por aquí. I don't know. Ya. So, este suero actually viene en un set de tres. Vende en un ejemplo que vale 40 dólares que viene en un set de tres. Yo lo vi en Ulta y lo cogí para tratarlo porque tenía muy buen review. So, me encantó. Trae. Oh. Yo tengo el jabón que trae. Wait. So, el set de tres trae este jabón que es un jabón en polvo. Y me encanta. Y también trae una cremita que es para los granitos, para las espinillas. So, me enamoré de que trate eso, ese kit. Pero es un ejemplo. Es un cosa pequeño. Y vale 40 dólares. Entonces, porque me encantó, compré este por separado. Porque este me duró. Este dura más. El pequeño que trae de este dura más. Y lo otro se me acabaron. Y la verdad que comprarlo por separado cada uno en tamaño grande vale dinero. Y voy a buscar cada uno el valor y todo y se lo voy a poner por ahí. Este suero activo, aclara, ayuda a prevenir el envejecimiento visible de la piel. También te ayuda con las manchas en la piel, la espinilla. Yo lo compré más fue para los granitos y las manchas de las espinillas y del sol de mi piel. También tiene ácido salicílico que te ayuda con los brotes de la piel y aclara. Es altamente concentrado y ayuda a esfoliar y a como acelerar el recambio celular para reducir los signos de envejecimiento. O sea, para darle ese toque como que wow a tu piel. Le voy a decir los ingredientes, actually, le voy a leer las cosas que tiene porque, ya. Si no estoy mirando arriba es porque estoy leyendo. Son los fitoactivos de resurrección, de la planta de resurrección conocidos por su capacidad de sobrevivir a la deshidratación extrema. La niacinamida trabaja con el hongo cheat take blanco para promover el tono de piel más brillante y uniforme. La pregunta es, ¿funciona? O sea, ¿me funcionó? Si no me hubiese funcionado, pues no hubiese comprado este por separado. O sea, la verdad es que me encantó. Esta es mi segunda botellita y puedo decir que sí funciona. Después, después que yo como chocolate o que me, antes que llegue mi periodo, come on, a todas ustedes les llega su periodo. Siempre me sale mucha acné o si como chocolate, no sé por qué. Anyways, mi dermatólogo dijo que son un acné hormonal. Y puedo decir que este suero ayuda a secar esos brotes junto con la otra dos cosas que trae. Que se lo, como dije, se lo voy a dejar por ahí rápidamente. Puedo decir que el kit que les estoy hablando, que vienen los tres, puedo decir que trabajan muy bien juntos. Trabajan muy bien juntos y sí son productos que aunque son un poco costosos, sí lo quiero en mi rutina diaria. Porque es una inversión que sí vale la pena. No, como otras cosas que a veces uno gasta el dinero y en verdad no sirve. So, esto es, nunca había usado esta marca y la primera vez que lo uso en ese pequeño kit que compré y me encantó. So, esto es algo que sí lo voy a volver a comprar en un futuro. Pero tengo muchas otras cosas que trata la ISO. No quiero, no me gusta como tratar muchas cosas a la misma vez. So, yo me doy como un tiempo, como un mes, trato esto, otro mes, trato esto. Y así, así, después regreso para atrás para lo que en verdad me encantó. Ok. So, el jabón que trae, que es este, ya se lo había mostrado anteriormente, es en polvo. Me encanta porque exfolia súper bien, pero no es dañino. No me enrojece la piel, no me la maltrata. Solamente me mojo la cara con agua tibia. Me echo en la mano. Me voy a echar para que vean qué es. Me echo en la mano mojada. Después lo froto en mi rostro. No huele a nada. Y me limpia la piel. Después que me lavo la cara con esto, me siento la piel súper limpia. Súper limpia y refrescante. Eso es algo que me encanta porque no me gusta sentirme la cara grasosa. Ya que mi piel es bien, bien grasosa. So, con los puntos que tenía en Ulta, porque ustedes saben que ustedes acumulan puntos en Ulta, si compran en Ulta y tienen una cuenta con ello, tuve la oportunidad de pedir este suero de la misma marca, Dermalógica. Es un suero de vitamina C aclarante. Y este viene, creo que este cuesta 80 dólares y viene con un protector solar. No viene solo, viene con un protector solar. El protector solar se me acabó. No sé dónde tiré la... Eso también estaba vacío. No sé dónde tiré la cosita. Y me encanta la consistencia de este suero. No vi que me aclaró como la gran cosa. Como este trabaja mejor. Pero sí me encantó la consistencia y el olor. Huele mucho a vitamina C. Está completamente. Lo usé todo. Porque para yo poder dar opinión sobre algo, tengo que usarlo. O sea, no lo voy a usar dos días. Y de eso voy a decir, oh, me encanta, qué bien. No. Ya, así sé si es bueno o es malo. So, la verdad, este vale 80 dólares. Y de estos dos, prefiero comprar este. Que sí, vale la pena. Pero cada tipo de piel es diferente. Cada producto reacciona diferente en cada tono de piel. Eso puede ser que a ti te funcione mejor este que este. Pero a mí me encantó más este. Y porque me ayuda con lo que yo quiero. Y vean que sí lo usé completo también. No hay nada. Jesus. ¿Vean? Nada, 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 nada. Entonces, para que veas que no voy a hablar de algo que en verdad no usé por un tiempo completo. So, esto, el kit de los tres, primero lo usé, que era uno más pequeño que este. Lo usé completo. Me duró 30 días. El kit es para 30 días. Me duró 30 días. Lo usé completo. Después, pedí este con el jabón. Y el jabón todavía me queda. Porque dura, es chiquito, pero dura mucho. Mucho, like, más de un mes, como dos meses. So, ya este yo gasté el otro y ahora estoy usando este. Y este es la segunda botellita que está completamente vacía. O sea, ya tengo como cuatro meses. So, le puedo decir que sí me dio resultados porque lo usé por un buen tiempo. Todo el nombre y información se lo voy a poner en la cajita de abajo y los links donde lo pueden encontrar en Ulta Beauty por si le interesa tratarlo. Y esto es todo por hoy. Espero que este video haya sido de su ayuda, de su agrado. Y que se suscriban a este canal para más videos como este. Y hay muchos videos que vienen en la lista. Muchas ideas. Solo te lo pierda. Nos vemos en el próximo. Y bye.